Con su sangre nos han bendito para nuestro Dios de Polina que fue colectivo Y de su amor nos han hecho bien y se hacen todo bien para nuestro Dios Y de su amor nos han bendito para nuestro Dios Y de su amor nos han bendito para nuestro Dios Y de su amor nos han bendito para nuestro Dios Y de su amor nos han bendito para nuestro Dios Amén 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!